Pueden quitarle el celular a tu hijo en el colegio. Prohibido el celular en las escuelas. Inició del año escolar 2024 y se echa incertidumbre sobre si los colegios tienen la autoridad para confiscar los celulares de los alumnos. Aunque no existe una regulación nacional por parte del Ministerio de Educación sobre este tema. Indecopy explica que los colegios privados pueden establecer sus propias normas de disciplina, incluyendo la prohibición del uso de celulares en las instalaciones educativas. Sin embargo, estas reglas deben ser comunicadas a los padres o tutores antes del inicio del año escolar para poder aplicarla. ¿Qué opinas?